¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena!